Avanza el caso Astesiano. La fiscal Sabrina Flores llamó a declarar a exmilitares y empresarios por la causa que involucra a Alejandro Astesiano. El empresario Nelson Chorosucha dijo que entregó a Astesiano y a los dueños de Vertical Skies 170.000 dólares porque le prometieron entrar en licitaciones que ya estaban ganadas con el Ministerio de Defensa. Dice haber entregado pruebas de su testimonio y su abogado adelantó que evalúan hacer denuncias penales y civiles por haber sido perjudicado. Sobre el presunto espionaje a los senadores Charles Carrera y Mario Vergara, declararon los militares retirados Marcelo Acuña y Claudio Domínguez líderes de Vertical Skies. Acuña reconoció haber pedido a Astesiano que realizara esas averiguaciones, aunque señaló que nunca se entregó la información. Además, volvió a apuntar contra el militar retirado Mario Fraud, a quien señala como la persona que le pidió información.